Hola, ¿qué tal? Déjame contarte qué cosa vas a aprender en el curso que se llama Decodificando el Sistema. Es un curso que doy todo el día, es un full day que se suelen dar los domingos. Ojo, se dan todos los meses y estamos a días de iniciar ese curso. En ese curso tú vas a poder aprender a convertir el saldo de las tarjetas de crédito en efectivo. Pero ojo, yo me especializo en sistemas de alta gama, alto ruleteo y alto fondeo. Si no sabes lo que es el ruleteo, si no sabes qué es el pitufeo, en este curso lo vas a aprender desde lo más básico hasta lo más avanzado. Vas a aprender a utilizar el ruleteo para deudas y el ruleteo para obtener capital de trabajo para ese negocio, ese emprendimiento, ese proyecto o esa inversión muy segura que tú tengas. Recuerda que es un arma de doble filo. No basta aprender a convertir el saldo de las tarjetas. Debes también aprender a tener un blindaje tributario que soporte sus movimientos. Si no vas a tener problemas con la UIA, vas a ocasionar inconsistencias tributarias, impactos tributarios y las deudas, los coactivos, las multas van a ser más caros del ruleteo que estés haciendo. Así que olvídate de generar cashback por generar cashback o ganar puntos y millas por ganar puntos y millas y ruletear para eso. Eso ya no es sostenible en el tiempo en estas épocas. Antes se podía hacer, ahora ya no es sostenible. Debes usar ese dinero netamente para negocio como capital de trabajo o capital de inversión, pero no en nada nuevo. Los sistemas de conversión de tarjeta están divididos en dos. Los sistemas de alta gama que son mi especialidad y los de baja gama que usan los niños emprendedores. Vamos a mencionarlos para que tengas una idea más clara. Los de baja gama se encuentran Agora, Press, Máximo, Rappi y Bonus y LatinPay. Bueno, LatinPay podríamos ponerlo en categoría media. Todos los demás que acabo de mencionar, Bing, también Tunky, QR de MercadoLibre. Todos ellos son sistemas de baja gama, limitados e inestables. Limitados porque no puedes mover montos muy grandes. Para negocios ustedes saben que necesitan un capital interesante. ¿Qué son montos grandes? 10 mil, 20 mil, 50 mil soles en un solo día. Esos son montos grandes. Con estos sistemas precarios, por lo general no vas a poder mover esos montos en un solo día. Es trabajoso, necesitas muchas cuentas, muchas tarjetas, moverte para acá, para allá, una chanfaina. Pero los niños emprendedores suelen utilizar. Yo ya no utilizo esos sistemas. Los adultos, los adultos emprendedores utilizamos sistemas de alta gama. Solamente hay dos y es muy simple. Casne y Mr. Cash. Y solamente nos concentramos en los cuatro bancos principales de nuestro país. Interbank y BCP se usa Mr. Cash. Scotiabank y BBVA se usa Casne. E incluso algunos de estos sistemas como Casne son al 0%. 0% de comisión, 0% de intereses. Y con el ruleteo puedes estirar esta deuda. 54 días, 3 meses, 6 meses, 12 meses. No se recomienda hacerlo a largo plazo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. En Mr. Cash te cuesta 1% para Interbank, 0.5% para BCP. Y los de gama media, que casi ni se menciona, son los intermedios. Está Cipago, está Ligo y LatinPay. Pero el problema de estos sistemas, por lo menos Cipago y LatinPay, es que tienen impacto tributario. Si es que tú no sabes qué es el impacto tributario, lo que debes de entender es que te va a traer problemas si tú no dominas el blindaje. Así que todo te va a salir más caro si es que no controlas eso. ¿Para qué? ¿Para qué exponerte si los sistemas de alta gama como Mr. Cash y como Casne no tienen impacto tributario? Y el LatinPay también tiene impacto tributario. El único que no tiene impacto tributario vendría a ser Ligo. Pero no tiene sentido usar Ligo ya que te sale al 1% cuando tienes a Mr. Cash y Casne que te permiten mover 100 mil soles en un día. 100 mil soles en un día. Eso no lo vas a lograr con Ligo. Y si lo logras necesitarías muchas tarjetas y muchas cuentas. No tiene sentido porque eso lo haces en un par de clics con Casne o Mr. Cash. Así que yo solo te voy a enseñar los sistemas de alta gama. Alto fondeo, alto ruleteo. Desde mil soles a 100 mil soles en un solo día. Para ello tú requieres el conocimiento, el soporte y el acompañamiento. Recuerda que mis cursos duran 12 meses. No es que tú vayas a una clase y quedó. Hay una serie de soportes y materiales estándares como el grupo de Telegram privado para los exalumnos, como mi aplicación para Play Store y mi sistema web de www.josanmanuelcuántico.com donde vas a encontrar los contratos, los archivos, los cuadros, los Excel, las proyecciones, las plantillas, los PPT y todo aquello que en clase yo haya utilizado y tú puedas tener. También puedes solicitar desde nuestra aplicación tu certificado. También tendrás el libro digital de José Manuel Cuántico Dominando el Sistema y muchísimas cosas más. Mucho material de soporte. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú comprando el curso accedes a una especie de internado porque vas a tener acceso a la información durante 12 meses. Es decir, vas a poder ir todos los meses a clases a este full day de 10 y media de la mañana hasta 10 de la noche en algunos casos prácticamente 12 horas. Un día brutal. Vas a salir arrastrándote. Tu cerebro va a estar saliendo humo. Son clases muy intensas que duran todo el día y todos los meses. Y tú vas a poder ir todos los meses y ya no pagas nada más. Solo pagas una vez. Así que esto no es ir a una sola clase. Esto es ir a 12 meses de clase. Ni siquiera es un semestre como la universidad o el instituto. Ni siquiera es como un colegio. Es mucho más porque son 12 meses sin vacaciones. Aquí no existe recreo. Aquí no existen las vacaciones. Y el curso de codificando el sistema no solo te enseña sobre las tarjetas. También te enseño a cómo crear empresas jurídicas RUM20, IRL o SAC bajo parámetros cuánticos. Un juego de niños cuando tienes el conocimiento. Así que ya sabes. Si tú quieres dominar las tarjetas de crédito pero no ser un niño emprendedor y dominar alta gama, José Manuel Cuántico es el único, el único en todo el Perú que domina y utiliza alta gama. No existe ninguna persona actualmente que esté enseñando alta gama. Todos los demás enseñan baja gama y la mayoría de ellos son mis ex alumnos. Muchos de ellos, estoy orgulloso de ellos porque aprendieron del mejor. Pero tú te mereces mucho más. Alta gama, alto ruleteo, alto fondeo. Si piensas en pequeño, aquí no es. Si quieres pensar en grande y hacer en grande negocios grandes, inversiones grandes o quizá no lo estés haciendo en este momento pero te estás preparando para ser grande. Vas a necesitar mover diez mil, veinte mil, cincuenta mil, cien mil, un cuarto de millón, medio millón de soles o un millón de soles. Juego de niños en sistemas de alta gama. No vas a conseguirlo con los sistemas de los niños emprendedores. Jamás vas a lograr eso con Agora, Prex, Máximo, Rapi, Bonus, LatinPay, Ligo, Si Pago, Tunky, QR de Mercado Libre, Nibin. Si quieres pasar al mundo de los adultos emprendedores de alta gama tienes que llevar el curso de codificando el sistema. Consulta con mi equipo para que te puedan dar un precio preferencial o alguna promoción que tengamos vigentes. Recuerda, nosotros no somos barato porque este conocimiento no debe ser para todos. No queremos cantidad de personas. Queremos calidad de personas porque un gran conocimiento conlleva una gran responsabilidad y no todos están preparados para dominar este nivel. Mientras menos seamos es mejor. Ahora la pregunta es, ¿tú crees estar preparado para recibir este conocimiento? Si tu respuesta es sí, ¿crees ser merecedor de este nivel de conocimiento? Si tu respuesta es sí, dale click al enlace de abajo. Comunícate con mi equipo oficial, con Ángela y con Rodrigo. Recuerda, su precio es ridículo, pero su valor alto.